1917. A continuación les presentaremos un cuento titulado La Segunda Oportunidad. Como personajes tenemos a Jorge, esposo. Julia, como la esposa. Isela, como la hija. Derian, Anayeli, mejores amigos. Claudia, Dania, empleadas de casa. Valeria, Nancy, Rolando y Samar, malas influencias. Angélica, la tenemos como ángel de la guardia. Esta es la historia de un adolescente que al tener todo a manos llenas, abusó de la confianza y libertad que sus padres le dieron, causándose casi la muerte, la cual la hizo reflexionar acerca de su actitud. Jorge y Julia eran una pareja muy feliz, la cual Jorge le propuso matrimonio a Julia en el parque. Pasan el tiempo, se casan y viven felizmente, que deciden tener su primer hijo. Con el tiempo, la pequeña Isela crece hasta llegar a la edad de la adolescencia. Y discuten en su recámara. Gracias. 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 Gisela, vámonos, mira que estás muy borracha Vámonos Gisela, mira cómo viene Señorita Gisela, ¿qué tiene? Señora, venga a ver a su hija, ¿qué le pasa? Pero ¿cómo es posible? Jorge, mira, ven ¿Qué pasa? ¿Qué son esos gritos? Mira a tu hija cómo viene Gisela, pero casi no es el que hay que tener molado No me dejan otra opción Ustedes no hacen caso Además, siempre se la pasan Siempre se van de la casa Te hemos dado todo lo que necesitas ¿Por qué haces eso? Sí, pero no me dan toda la atención del mundo Yo necesito toda la atención Déjenla en paz, está muy tomada No sabe lo que dice Claudia, prepáralo el café, llévense a su recámara No dejen que salga Claro que sí, ahorita regreso ¿A dónde va? No juega, ya está muy tomada ¿Qué onda? Yo regreso otra vez ¿Qué onda? Yo regreso otra vez ¿Pero cómo es posible? Oigan, ¿no sabes dónde dejé mi cartera? Hace rato que vine, no la encontré después. Hola amigos. Pero no se preocupen, traigo más dinero para seguir la diversión. Entonces, ¿que vas a invitar a la otra ronda? Claro que sí. Rolando, por favor, vés a tener antes. Bueno, ya me voy. Ya es muy noche y mis papás no están preocupados por mí. Está bien, adiós. Isela sale del antro y al conducir sufre un accidente. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Y antes de que mueras Quiero que mires tu pasado Y lo mal que te has portado Mira a tus padres Cómo les resonga Y ahora mírate Mira a tus amigos Tú no los sabes valorar Y ahora mírate aquí A un paso de la muerte Y mira a todas las personas que te quieren Y ahora lloran por tu culpa Porque tú nunca las supiste valorar Por favor, dame una segunda oportunidad Solo una No, no hay segunda oportunidad Por favor, solo una les pido Está bien Pero esta vez procura portarte más bien Sí, claro Su experiencia la hace reflexionar Y pide disculpas con sus amigos y familiares Papá, mamá Perdóneme por todo el mal que les he causado Estoy muy arrepentida Claro que sí Tenemos de qué perdonarte Dania, Claudia Perdóneme por decirles Las cosas son feas Y por no serles caso Sí, claro que sí Nos da mucho gusto que hayas cambiado Claro que sí Te perdonamos Porque sabes que te queremos Perdóneme por decirles que son sus amigos aburridos Lo cual son los mejores amigos del mundo Nada más, pero esperemos que esto te sirva de lección Hola, nos esperamos que usted ha tenido un accidente Y queremos saber cómo se encuentran Sí, ¿y quiénes son ustedes? ¿Y quiénes son ustedes? ¿Los mejores amigos? Queremos saber cómo está Queremos verla Está bien, ahorita regreso Te dejo aquí para que abres con ellos ¿Qué hacen aquí? Nos declaramos que tuviste un accidente Y venimos a ver cómo te encuentras Porque somos tus mejores amigos Si se supone que son mis mejores amigos ¿Por qué no me fueron a ver al hospital? Ahora que estás un poco mejor Te invitamos a una fiesta Sí, vamos No, deja en paz Ya no quiero ir a ningún lado con usted Está bien Está bien, tú te la pierdes Conclusión Eso nos quiere decir que apreciemos la vida Y lo de nuestro alrededor A veces ya no hay otra oportunidad Para corregir el mal que hacemos Y a veces es irremediable Fuerte el aplauso a los alumnos de la Constitución de 1917 Gracias por su brillante participación Toca el turno a la escuela de Matlaluca Representando a la escuela de Matlaluca